Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Tres cositas muy importantes antes de empezar La primera, os preguntaréis por qué tengo esto rojo Bueno, me echo las cejas con cera y lo tengo irritado, es lo que hay La segunda, el árbol de la vida Lo pondré entre el martes y el miércoles Que me lo estáis preguntando todos en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Youtube Cuando el árbol, el árbol, el árbol No es el típico, me lo estáis preguntando mucho Como hacen todos los youtubers, que es mentira No os lo creáis, siempre lo dicen los youtubers Me lo estaban preguntando mucho, me lo estáis preguntando No, mentira, esto es real Todo el rato con el árbol, lo que os digo yo es real Todo el día con el árbol Y tercero, me ha saltado un problema aquí en Youtube a la hora de hacer directos Y no puedo hacer directos todavía Cuando lo solucione, volveré a hacer directos Que es que este viernes no podía hacer Bueno, pues vamos a ver por qué se ha enfadado el Kun Agüero conmigo Cuando voy por Barcelona Creo que voy, como dije, a mitad de enero Para jugar un partido de la Kings League Vale, aquí estaban hablando de la Kings League ¿Vale? De la liga que vamos a hacer Ya sabéis que Ibai es un presidente de un equipo El Kun Agüero de otro Yo del Ultimate Móstoles Pues eso, que va a venir a Barcelona para la Kings League ¿Es verdad? ¿Ha anunciado algo Imarito? Alguien del chat, por favor, que me diga quién ha sido Que al final ni lo he mirado Aquí Ibai dice que yo había anunciado algo Porque puse un Twitter, un tuit de que Anuncié a mi primer jugador Que tenéis el vídeo subido a mi canal Mi primer jugador de la Kings League De los dos fichajes que puedo hacer Ibai me menciona ¿Qué ha hecho Imarito? ¿De la Kings League? Sí, algo ha hecho Imarito No sé No sé No sé, ahora... No, yo con Digimarito estoy enojado Con Digimarito estoy enojado A ver por qué está enojado Está en tanga Digimario está en tanga A ver, es que... Kun, yo te voy a decir una cosa A ver... Digimario va con Brasil Y el maldito Ibai Encima va y le dice Que voy con Brasil Porque el tema de Agüero Es que él está enfadado Porque se piensa Que yo soy anti-argentina Ya lo vais a ver Y Ibai encima Ya sabéis, como es Ibai en directo Encima le pica un poco más Y le dice Que yo voy con Brasil Como si a mí me importara algo Richarlison, tú Que en el directo del otro día Eliminaron a España Yo, en el propio directo ya Pues a ver, ya Pongo mis típicos tuits de Campeones de la Copa Mil pases Porque España estuvo dando pases Y nada, y poco más Pues como en... Me lo tomó a risa en los directos Con el FUT Champions Con la Copa Regates Que hacéis vosotros Y puse este tuit ¿A qué selección animamos ahora? Estoy hundido En plan ¿Y ahora con quién vamos? Que ahora viene a España ¿Ahora qué hacemos? Esa frase La dijimos en mi directo Y dije ¿Ahora con quién vamos? Estaba con Cacho y Miquel Dice Miquel Yo voy con Brasil Dice Cacho Yo voy con Brasil Y dije yo Pues nada chicos Pues vamos con Brasil El fútbol champán Por decir algo Estábamos de bajón A mí me da igual Brasil Que quien sea Yo iba con España Y el resto me da absolutamente igual Bueno pues encima Ibai Va y le dice Que voy con Brasil A Agüero Para picarle más Digimario va con Brasil ¿Cómo le lías? ¿Cómo le lías a Agüero? Por Vinicius y por Rodrigo Por Vinicius y por Rodrigo Dice ¡Qué mamón! Es como decir Va con Croacia por Modric Pues también puede ir con Modric O va con Portugal Por Cristiano y Pepe Va y le dice eso Para picar más Al Kun Agüero Y va a ir su mamón Bueno Bueno Pero yo digo Que va por el Real Madrid También por Vinicius O Rodrigo Aquí ya se ha comido La trola de Ibai Porque yo en ningún momento He dicho Voy con Brasil Por Rodrigo y por Vinicius Jamás O quien sea Pero digo Por ejemplo Muchos argentinos Streamers Y digamos Hinchaban Por Obviamente Primero por Argentina Y después por España ¿Qué streamer argentino Va con España? O sea Hay streamers argentinos Que estén escuchando esto Que iban con España ¿Por quién? Por Dani Olmo Por Sarabia Pero si hay gente en España Que ni siquiera iba por España O sea Un montón de cuentas en Twitter Que no iban ni con España Por Luis Enrique O porque es que no hay jugadores del Madrid A mí me da igual Yo iba con España Y ya está Pero hay gente en España Que no iba ni con España Agüero ¿Quién en Argentina iba con España? Yo creo que DJ Marito Para mí Tiene muchos celos De la Argentina ¿Qué celos? ¿Pero qué celos? ¿Pero qué celos? ¿Pero qué celos? Si yo fui el primero Que jugó contigo Cuando hiciste tu primer Directo en Twitch Que nos dimos el WhatsApp Que nos hicimos ahí Colegas Que jugamos al FIFA Que Me hiciste hasta una videollamada Me acuerdo ¿Qué celos de los argentinos? Hice el vídeo Del Papu El baila como el Papu El Papu es argentino Me cae bien el Papu Me parece gracioso el vídeo Hicimos un vídeo del Papu Mi modo carrera de este año Lo he hecho en la Liga Argentina ¿Qué streamer te hace un modo carrera En la Liga Argentina? Si tengo celos de Argentina ¿Cómo voy a hacer un modo carrera En la Liga Argentina? ¿Cómo voy a tener celos de Argentina? Si hay un montón de comunidades FIFA Argentina Que me sigue Que les sigo Y que nos echamos siempre las risas Si me río un montón Con estos personajes Si después de España Argentina y México Son los países que más ven mi canal ¿Cómo voy a tener celos de un país Que me da de comer? Entre comillas Es que no entiendo Yo creo que DJ Marito Para mí tiene muchos celos A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Ve, le pregunta a Ibai No sé No sé, chicos ¿Por qué DJ Mario Tiene celos de Argentina? No sé ¡KUN! Siento como que es medio celoso ¿Pero por qué sientes? ¿Pero por qué? Por algún comentario que ha hecho No, siento Porque nunca Nunca lo vi con muchos argentinos Es verdad que se junta Se junta poco Es verdad Estoy con Cacho y con Miquel Que son aquí del barrio Mis colegas Medio cortante Creo con los argentinos Y yo lo noto Me doy cuenta Y me parece ser Que me parece que Es medio celoso De los argentinos Y después El tweet que él pone Pierde España Estoy dolido Y le pregunta a la gente ¿Por quién vamos? Porque estaba dolido Oye, ahora con quién vamos En plan Para que me ponga la gente Pues ven con la Argentina Mario, tienes que ir con no sé quién Pues para que haya interacción Gente, ¿por quién hincha? O sea A ver Escuchame Medio, casi Media Argentina Digamos De la gente del chat Lo sigue a él Claro, aquí quiere que vaya con Argentina Porque me siguen muchos argentinos Pero en el momento En que eliminan a España Yo lo que menos estoy pensando Es que ojalá gane Argentina Que ojalá gane Portugal Que ojalá gane Brasil A mí qué más me da quien gane Si acaban de eliminar a España Es como si Argentina En la tanda de Berantis Contra Holanda La eliminan Y le doy a un agüero Agüero, ¿qué? Irás con España Agüero, en ese momento Le daría igual España Medio, casi Media Argentina Digamos De la gente del chat Lo sigue a él Porque es creador de contenido Cierto Y lo sigue Y me río mucho con vosotros Y me mandáis mensajes de voz Y os peleáis con los de otro O con los de México Y nos echamos las risas Correcto Muchos argentinos Muchos latinoamericanos Como a mí también me siguen muchos españoles Yo la verdad que Que Si es argentina Quería España Hoy España no está Ahora me chupa un huevo Le chupa un huevo España, chicos Es anti español Quiero que sea argentina Claramente Entonces yo ya no tengo Digamos O es argentina O es España Pero Él Como que argentina No existe para él Yo creo que le debe tener No lo debe querer a Messi Pero vamos a ver Agüero Querer a Messi Soy del Madrid Messi me ha dado por culo Año, año, año Año y año En el Barça Con Messi ha habido el pique Cristiano Real Madrid Messi, Barça Obviamente No Amo y adoro a Messi Porque mi ídolo Y en mi lado En mi lado ha estado cristiano Yo he estado del lado de cristiano ¿Vale? Por eso Entiéndeme El pique cristiano Messi siempre ha sido sagrado Pero yo ahora que Messi Está en el Paris Saint Germain Ya no está en el Barça Ya le puedo Disfrutar un poquito más Un tweet Del partido Holanda Argentina Donde Argentina marca el 1-0 Con la asistencia de Messi Mi tweet Que pase de Messi Oh Soy ante Messi Termina el partido Messi tiene lo del clip De que mira Bobo Anda para allá Bobo No sé qué Me hace gracia Y lo pongo Y en ningún momento Lo estoy criticando Porque es un tweet Que me parece gracioso La imagen de Messi Oh Soy ante Messi Cuncito Yo lo que quiero Es la final Argentina-Portugal ¿A quién le importa A Brasil y Richarlison? La final tiene que ser Messi contra Cristiano Es la final que todos Anseábamos Incluido yo con este gallo Si no estaba España ¿Yo qué quiero en este mundial? Portugal contra Argentina Y Cristiano contra Messi El duelo definitivo Todo amante del fútbol Quiere este partido Que os habéis creído por un clip Que yo voy con Brasil ¿Pero a quién le importa Brasil? Yo creo que le debe tener No lo debe querer a Messi Creo, eh Siento que no le No le No Tú crees que si Mario Conoce Por ser del Real Claro, por ser del Real Madrid He tenido pique Ese pique De Messi con el Madrid De Messi con En lo más normal del mundo Pregunta cualquier madridista Pero yo Soy objetivo Y te puedo decir Lo bueno Y todo lo bueno Que hace Messi Porque es El cabrón es bueno de pelotas Si Mario conoce a Messi ¿No se emociona? Tranquilamente le voy a decir No Le voy a decir a Messi Que tranquilamente Que lo vea Y lo cruce A DJ Mario Le va a decir a Messi Que nunca me conozca Fijaros lo mala persona Que es Kun Agüero Pues chicos Dentro vídeo Y ahora viene Uno de los platos fuertes DJ Mario ¡Mario! Muy bien Muy bien hecho Y encima Ibai le dice Muy bien hecho Encima Ibai le da Muy bien hecho No sé qué dice la gente Lo que pasa Lo que pasa es que Si tengo razón o no Lo que pasa es que Mario Ya ha conocido a Messi Pero Messi no lo sabrá A lo mejor Claro, claro Claro Sí, claro Y te banco No, no Yo digo Acá hay muchos A ver ¿Qué? ¿Qué sé yo? Por ejemplo Ok Si hubiese quedado Afuera Argentina Y España hubiese seguido Vamos por España O sea Vamos por nuestros Ay, ahora cambia de tema Ahora él iría con España Ya hemos cambiado de tema Nuestros colegas Nuestros chavales Pero Kun Vamos lo dices por ti Porque Coscu Quería que cayésemos En fase de grupo Vaya Coscu Streamer argentino Quería que España cayera Agüero Todo mal Che Te está cayendo todo Y atención chicos A lo que va a venir ahora Si pensáis que no había más Hay más Por ahí también Momo Momo, viste Se levantó Qué sé yo Viste Salió de joda Medio borracho Y capaz que dice España que se vayan afuera Viste O sea que Coscu Y Momo Que son dos argentinos Streamer Los dos quieren que España fuera Sergio Es que no te puedo bancar en esto Te has equivocado En todo lo que has dicho Dejémoslo Viste Dejémoslo También a Coscu Por ahí capaz que estaba esperando Por ahí Pinchar a alguien Viste Que por ahí Viste Nosotros somos un poquito de De querer pinchar Y que nosotros Somos de querer pinchar A algún español Pues ya está chicos Hasta aquí el vídeo El Kun Agüero reconoce Que lo que quieres pinchar A algún español En este caso Le ha tocado con DJ Marito Me quiere pinchar Y mira lo ha conseguido Aquí estoy haciendo un vídeo Bueno gente Bueno gente Creo que Ha quedado el Kun Agüero En evidencia De hecho Para más cosas Si queréis Tanto aquí va DJ Mario Con Brasil Que era obviamente Una broma De mi directo Brasil va a quedar Eliminado en penaltis Luka Modric Leyenda eterna del fútbol Que es la que jugaba Contra Brasil Y ahí está Inició el 1-1 Juego los 120 minutos Marco su penalti El dios del fútbol Mira lo que me importaba Brasil chicos Mirad el RT que di Mira lo que me importaba Bueno Mira lo que me importaba Brasil Kun Agüero Te sigo en Instagram Nos tenemos en Whatsapp Pero en Twitter No te voy a volver a seguir Cuando a mi pidas perdón Te vuelvo a seguir Para no gustarme Argentina Mira al paro del 120 La que tuvo Argentina Enhorabuena mis series Argentino Vaya partido O sea que El icono del frío Porque al final Se lava el pecho Con el 2-0 Al final 2-2 Luego los penaltis No va a ocurrir Pero esta sería la gran final Cristiano contra Messi Hago RT A como va el mundial Cuando ya no está ni España Foto icónica Esta cuando los argentinos ganan Y contra Holanda Vale es una foto Súper icónica Me gusta mucho siempre Poner imágenes O cosas chulas De los partidos Si no das like Pierdo el mundial Para que los argentinos Pongan Anulo Mufa El vídeo este de Messi Con que mira a Bobo Bueno pues mira lo que me ha hecho El Kun Agüero No solo teníamos el vídeo Chicos También me quiere pinchar Y me pincha En Twitter Con la imagen que pongo aquí Donde no he puesto nada No he puesto ni que estoy a favor Ni en contra He puesto la imagen Que es súper icónica Que me parece la hostia Anda a jugar al FIFA boss Me está pinchando Creo que ha quedado de claro Chicos Que el Kun Agüero Me quiere pinchar Quiere que haya salseo En nuestro partido De la Kings League Porque No tiene otra cosa Al sentido Obviamente Le he contestado Ya jugué contigo Kuni Tanto que me hice De ir al FIFA Te metí 4-0 Agüero Y te quedaste con esa cara Bueno chicos Después de toda la pelea Todo el salseo Lo que está claro Es que tengo un comentario De un argentino Que está basado Que ha dado en la clave Posta que se nos va la cabeza Somos muy pasionales Sobre todo con el fútbol Ganando o perdiendo Muy real Salimos a bardear A todo hispanohablante Que se nos cruce Basado Este tío ha dado En la clave Bueno Serguito Está claro que Quieres que en la Kings League Tengamos un clásico Pues nada Cuando juguemos en la Kings League Habrá que tomárselo Muy en serio Y por favor Sergio No olvides Quien fue el primero Que jugó contigo Que habló contigo Que te ayudó en Twitch Que tuviste en llamada No lo olvides Yo no lo olvido Serguito Todos los argentinos En los comentarios Te haréis que poner Anulo Mufa Suerte contra Coracea Nos vemos chavales